...el Olivo Arena va a costar 20 millones de euros... ...lo pagarán a medias la Diputación y la Junta de Andalucía... ...una instalación que ocupará 45.000 metros cuadrados... ...y en la que hasta 6.500 personas... ...podrán disfrutar desde sus asientos de las competiciones deportivas. "...un recinto que va a ser novedoso... ...no solamente en su estética, que va a ser precioso... ...sino que además va a contar con una serie de sistemas... ...en cuanto a seguridad, calidad de materiales... ...que va a ser sin duda un referente... ...en cuanto a una instalación moderna, útil... ...respetuosa con el medioambiente, a nivel tecnológico... ...yo creo que podemos estar muy contentos, muy satisfechos... ...porque ya Jaén cuenta con una magnífica instalación deportiva". Deporte y todo tipo de actividades... ...en este futuro pabellón polivalente... ...que de pie podrá acoger hasta 10.000 espectadores... ...por ejemplo, en conciertos... ...aunque tendrá aún más uso. "...hay mucho movimiento en el mundo del deporte... ...que hay muchísimas competiciones... ...en Jaén también hay mucha actividad deportiva... ...y a partir de ahora será un dinamizador más de la provincia... ...no solamente en el ámbito deportivo... ...sino que sabéis que a este tipo de pabellones... ...pues luego se le da también muchísimo uso... ...y al estar en el contexto y en el entorno de Ifeja... ...podrá complementar ferias tan importantes... ...como las que llevamos aquí, por ejemplo, Expoliva". Claro que su finalidad principal será la de dar cabida... ...a los partidos de fútbol sala... ...del Jaén Paraíso Interior... ...la Salobreja se ha quedado muy pequeña... ...para un equipo que ha hecho grande a la provincia... ...y a su afición. Es un legado, una instalación deportiva podrían haber cumplido... ...haber hecho un pabelloncito, dos mil, cumplen con las reglas... ...pero esto es un legado, esto quienes lo van a disfrutar... ...van a ser todas las futuras generaciones. Un legado pendiente aún de unas negociaciones... ...entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía... ...para soslayar la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana... ...y que las obras puedan licitarse en otoño.